Volvemos a lo que está pasando hoy en Colombia, el presidente Iván Duque se reunió con alcaldes de los municipios PEDET, son los municipios más afectados por cuenta de la violencia, los alcaldes le dieron un respaldo al presidente, rechazaron la violencia, rechazaron también los bloqueos, hicieron un llamado para no taponar más las vías colombianas. Laura Cifuente, buenas noches. Giovanni, muy buenas noches, dentro de esta reunión también se hicieron importantes anuncios, uno de ellos relacionado con el empleo juvenil y el otro relacionado con la inversión de 1.7 billones de pesos para los diferentes programas que se desarrollan en estos municipios PEDET, recordemos que estos municipios han sido fuertemente golpeados por la violencia y pues ahí se están desarrollando diferentes proyectos de la política de paz con legalidad. Hoy recibimos muchas propuestas e ideas de los alcaldes para hacer rápidamente un programa de choque de empleo para los jóvenes de nuestro país. Hoy se han activado mesas juveniles en distintos departamentos donde vamos a nutrirnos de esas ideas también de los jóvenes. Todos los alcaldes motivados con avanzar en la vacunación de Colombia y nos decían que los bloqueos no nos van a quitar la posibilidad de vacunarnos. Ya estamos llegando casi a 7 millones de vacunados. Además de esta preocupación que expresaron los alcaldes porque no les lleguen las vacunas debido a los bloqueos, también expresaron su preocupación por el desabastecimiento de alimentos y por eso hicieron un llamado para que no se busquen las vías de hecho dentro de estas manifestaciones y que el camino sea el diálogo y la negociación. Nuestros llamados a los campesinos y a quienes están en las calles reclamando sus derechos es que las vías de hecho traen destrucción de la infraestructura de los mismos municipios y en su efecto esta infraestructura se construye con los recursos de los colombianos. Gracias. Gracias.